Hola, bienvenidos a mi vídeo. Este es un vídeo para el signo de Tauro y el consejo que os voy a dar es referente al mes de agosto. Como sabéis, mi nombre es Nazaret y soy astróloga y taróloga. Podéis encontrarme en Astrocentro y, bueno, mi identificador es el 5141. Bueno, os digo, esto es un consejo muy general y si queréis una consulta más concreta podéis consultarme buscándome, como os digo, con este identificador o por mi nombre. Así que, bueno, decirle a Tauro que está un momento, Tauro, ahora mismo en niveles generales, como os digo, en el que está como muy relajado, como muy relajada, como con las cosas muy claras. Es un momento en el que la percepción está clara, o sea, la intuición, el camino a seguir está como despejado. Es un momento para trabajarse muchas cosas, para apostar por metas interesantes en niveles profesionales y también, por otro lado, para llevar una buena organización ahora de temas que le importen a Tauro. Es un momento en el que se puede sentir muy organizado, muy organizada, con las perspectivas de lo que quiere, muy claras. Como os digo, es un momento para que fructifere mucho sus cuestiones, sobre todo a nivel de objetivos profesionales. Todo aquello que se propone ahora está como bastante bien encaminado. Sí que es cierto que ahora mismo, con esta luna nueva que viene, es un momento en el que se puede despertar bastante su potencial creativo. Y ya venía en otros meses despertándose ese potencial creativo, pero ahora mismo es como que ese proceso puede ser como más original. De alguna manera, si ya estaba conectado antes con una capacidad intuitiva interesante, pues ahora mismo yo creo que es como que las circunstancias le permiten esa tranquilidad para que esto aflore de nuevo y se asiente. Es un momento para Tauro en el que está siendo como el líder o el cabecilla o la cabecilla, digamos, o la persona que tome las riendas o el mando de su entorno. Es un momento para asumir esa responsabilidad, para asumir ese liderazgo, esa capacidad de lucha y resistencia que tiene Tauro y de mantenerse en su sitio, de mantenerse en su lugar, sobre todo en esa paz personal y en ese punto relajado. A nivel sentimental, es un momento para Tauro en el que realmente está tranquilo o tranquila. Es como un momento en el que la pareja, sus experiencias a nivel de pareja pueden ser muy relajadas, con dosis de estabilidad y de tranquilidad en la relación. Y si no tiene pareja, desde luego es un momento como en el que podría aparecer una nueva ilusión. Si eres Tauro y te estás planteando realizar algún nuevo proyecto, sobre todo de temática relacionada con estudios o relacionada con algún nuevo proyecto laboral, pues sería como un buen momento para arrancar, un buen momento para tomar esa iniciativa. Y bueno, en líneas generales, como os decía, es un momento como que Tauro tiene bastante orden en su cabeza, tiene bastante claro el camino, está como muy organizado y sobre todo el punto importante es que va a ser quien lleve las riendas de su entorno, quien tome las decisiones, quien aconseje a otras personas. Es un momento en ese sentido muy positivo para Tauro. Así que bueno, disfruta de este mes de agosto, Tauro, y que tengas una buena alunación. Si tienes alguna duda más concreta, puedes consultarme, como sabes, en AstroCentro. Un abrazo.